Estamos en vivo, la profe Janina Luque. Janina, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a punto de viajar. Cuéntenos cómo están los chicos, con quiénes van, Natación Adaptada, ¿no? Sí, esto es Aguas Abiertas Adaptadas. Ellos hacen 2K. En femenino va Ingrid Romero y Brian Lewandowski va en masculino. Bien, ¿cómo se han preparado los chicos? Sí, retomando todo después de dos años de no nadar, pero bueno, hicimos Aguas Abiertas acá en el dique, en la fecha que se hizo acá en la Rioja, en febrero, y entrenando en el Centro 5. Qué linda experiencia van a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado, el anteaño pasado creo que fue, cuando estuvimos en Puerto Madryn. Bueno, ahora también nos toca amar. El primer año nos tocó en Rosario. Y bueno, los chicos ya tienen experiencia, tienen traje de neopren, así que vamos a conocer la otra parte. Bien, bueno, Brian, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás para este viaje? Muy feliz, muy contento. Estaba esperando el día que llegue para poder competir. Muchos ansios, muchos nervios. Bien, a ver, vas a mostrar la bandera, ahí a la cámara. Nadar, natación adaptada y deporte adaptado riojano, ¿eh? Bueno, lo mejor, Brian. Muchísimas gracias. Bien, ¿nombre de la señorita? Ingrid. Ingrid. Ay, la mamá, ahí se va a pasar. A ver, vamos a tener... ¿A usted la mamá? Sí, la mamá. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, qué linda oportunidad para su hija, ¿no? Sí, linda experiencia, que vuelve a vivir. Creo que tiene una alegría en su corazón porque es algo que le gusta. Y bueno, acá estamos apoyándole para que cumpla todo eso, lo que le gusta y que se alegra. Y que lo hace con mucha alegría porque le encanta. Bien, ¿qué tal la profe exige? Ay, sí, excelente profe. Hemos llegado a mucho con esta profe y empezamos a llegar mucho más, así que más que contenta, agradecida. Bien, lo mejor, ¿eh? Igual. Suerte para todos. Igual. Suerte para la delegación. Ahí lo mostramos, Fer.